¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Maserati porque Maserati desarrolla su primer motor eléctrico y bueno, es su sonido y bueno, como sabemos la compañía italiana ya está probando su nuevo profulsor, una unidad totalmente eléctrica que tendrá un gran protagonismo en el futuro y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, hace unos meses la compañía Maserati desveló sus planes de futuro y en ello la electrificación de su gama se convertirá en el principal objetivo de cara a los años siguientes la idea pasa por presentar vehículos híbridos o incluso 100% ecológicos en todos aquellos automóviles que vean la luz a partir de 2020 con un gran punto de unión y es que no es otro que un motor eléctrico de desarrollo interno que ya ultima sus detalles bueno, desarrollado en las nuevas instalaciones que tiene la compañía Modena Italia el novedoso tren de profulsión 100% eléctrico de Maserati se ha instalado en algunos vehículos experimentales para poner a punto todos sus detalles y encontrar la configuración óptima en términos de tanto de rendimiento como de eficiencia bueno, las pruebas realizadas en diferentes condiciones de uso en carretera como el circuito están siendo clave para ello y bueno, en este video la compañía italiana ofrece un ligero anticipo de lo que está por llegar bueno, no creo que lo vayamos a ver porque es muy largo el gran protagonista del documento es el motor eléctrico de nuevo desarrollo y junto a él aparece un automóvil misterioso del que desconocen todavía los detalles aparece con las inscripciones MMXXC que hace referencia al 2021 marcando en el calendario para que el primer Maserati totalmente eléctrico salga de la cadena producción bueno, la propia marca ha confirmado que los pioneros en recibir este nuevo sistema de profulsión van a ser los Gran Turismo y Gran Cabrio los cuales se van a fabricar en la planta de Turín bueno, uno de los puntos interesantes del video a pesar de su corta duración bueno, al final lo vamos a ver porque ya me enteré que es corto es descubrir el sonido de los futuros de Maserati eléctricos porque la marca italiana ya ha puesto mucho en interés de diseñar una melodía única e inconfundible que caracterice a todos aquellos modelos ecológicos que utilicen este sistema de profulsión bueno, a lo largo de su historia siempre se ha tratado de proporcionar una nota musical muy específica a que identificara sus vehículos con motores normales y en esta etapa esperan hacer lo mismo bueno, hay que recordar que uno de los grandes proyectos de Maserati es un deportivo de altas prestaciones que se conoce como Alfieri bueno, aquí está el enlace se trata de un biplaza con aerodinámica activa carrocería ligera y una variante completamente eléctrica que contará con tres motores eléctricos lo que le proporcionará unas prestaciones grandes tanto que la marca anuncia que va a ser un 0 a 100 km por hora en apenas menos de dos segundos y una velocidad máxima superior a los 300 km por hora ahora vamos a ver el video bueno, el sonido me recordó mucho a los Formula E y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!